Este es Silo, es CDTV para un entero, domingo 14 de julio de 2019, torneo de Barcelona, torneo de Pachito Con una temperatura agradable Con una temperatura agradable, torneo de Pachito Este es Silo, es CDTV para un entero, torneo de Pachito, domingo 14 de julio de 2019 Ahora vamos a golpear a los amarillos, sale el arquero Este es Silo, es CDTV para un entero, torneo de Pachito, domingo 14 de julio de 2022 este sí lo es el torneo de Pachito aquí en el barco del río Cañaroleo el marco del palo amarillo es el marco